Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los medios de comunicación su presencia en esta convocatoria de obra de empresa. Primero quiero presentarle a la persona que me acompaña en la mesa, Miguel Ángel Carmona, actual alcalde andalucista de Ajonilla y forma parte también de la Ejecutiva Nacional del Partido Andalucista y también del Comité Provincial junto conmigo. Y hoy estamos aquí porque queremos presentar una campaña que lleva ya un tiempo el Partido Andalucista en Jaén realizando en contra de los recortes, las pagas extras de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Nos encontramos aquí los dos precisamente para presentar en la bruja esta campaña que, insisto, ya llevábamos más de un mes trabajando en ella por toda la provincia y, bueno, queremos denunciar y creemos que el Partido Andalucista es el único que puede hacerlo, pues estos nuevos recortes que van a sufrir los funcionarios, en este caso los de la Junta de Andalucía, gobernada actualmente por PSOE e Izquierda Unida, que tendrán que unir a los recortes que ya tenían realizados por parte del Gobierno de Madrid y el Gobierno de España. Actualmente, María se luta por el Partido Popular. Yo quiero decir que cuando nosotros defendemos esto hay que tener en cuenta que no hablamos de frivolidades al defender a trabajadores, a funcionarios que han sacado su plaza con esfuerzo y oposición porque se trata de trabajadores que aunque a veces han tenido mala presa por parte de los ciudadanos, pues insisto, tienen su plaza gracias al esfuerzo, a su estudio y al trabajo. Pero piensen ustedes además que se trata de trabajadores que son, por ejemplo, nuestros educadores, los maestros y profesores de nuestros hijos e hijas. Se trata de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de trabajadores de nuestros hospitales, de los que dependen a veces nuestra vida. Personas que en muchos de los casos, y me consta, y yo creo que a todos nos consta, hacen mucho más de lo que les corresponde en sus obligaciones. Piensen además que estamos defendiendo a trabajadores que no es que ganen 2.000 o 3.000 euros. Muchos de ellos, sus sueldos no llegan ni a 1.000 euros. Y ahora van a tener que haber recortado parte de sus ingresos. Y sueldo además que tal y mostrar patio y me consta, y yo creo que a muchos entenderán lo que les voy a decir, sobre todo que mantienen a más de una familia, padres que tienen estos trabajos, que ayudan a los hijos y que gracias a esta solidaridad familiar que tanto caracteriza al pueblo andaluz, bueno, pues con estos sueldos, con estas pagas extras, ya últimamente no se utilizan para hacer viajes ni para gastos superfluos, sino para ayudar a mantener a más de una familia. Piensen además que esto que estamos defendiendo, estar en contra de este nuevo recorte a los funcionarios, nos afectará a todos. A todos porque no solamente pueda haberse afectada una reducción en la eficacia de estos servicios a los que vamos todos los ciudadanos andaluces, sino porque obviamente bajará el consumo. Imagínense, tal como está ahora mismo el comercio en Andújar, por poner un ejemplo, algo que es patente, cada vez que paseamos por cualquier zona comercial, si de nuevo se vuelve a reducir el consumo, a donde se han llamado muchos de los sueldos de estos funcionarios ahora de la Junta. Pues por todo este motivo y por mucho más, el partido andaluzista está en contra de estos recortes e insisto, creo que es el único partido que puede denunciar esto y que puede ponerse al lado de estos trabajadores, ya que, bueno, el Partido Popular ha reclutado el Gobierno de Madrid y ahora, pues, que son los de la Junta y Izquierda Unida ahora es cómplice también de esto. Creemos además que somos los únicos que podemos denunciarlo porque el partido andaluzista sí que cree que hay otra forma de hacer las cosas. Nosotros creemos que ahora debe gobernarse de otra forma como se está haciendo, que se trata de bajar impuestos y no de subirlos como se está haciendo y luego se trata de recortar en otros sitios, por ejemplo, en diputaciones y en Senado, como nosotros venimos insistiendo en nuestras campañas electorales y de propuestas del partido andaluzista que se eliminen diputaciones y Senado, pero en fin, como esto parece ser, que toca a sillones con grandes privilegios, pues esto ni se plantea. Y poco más, esta es mi exposición. Sí me gustaría decir, antes de dar paso a Miguel Ángel, al alcalde de Argonilla, y comentar que en un último pleno del Ayuntamiento, el Partido Popular llevó una noción similar en este sentido, donde ellos se manifestaron también en contra de los recortes de la Junta, en este caso, bajo mi punto de vista, porque lo hace el PSOE, yo me manifesté en contra, no en contra de esto, como ya veis, nosotros estamos a favor de que no se recorte, pero me pareció tal la desfachatez que la planteara un partido que está recortando, desde el Gobierno Central, tanto en sueldos, en pagas, como en derechos, que fueran ellos los que lo plantearan. Parece que a veces se ve, no se ve la mota en el, perdón, se ve la mota en los ajenos, no en la vida, el suyo, y a mí desde luego, yo digo, me daría vergüenza criticar algo que hago yo, como si en nuestra vida diaria nosotros criticáramos actitudes de los demás que nosotros hacemos, en fin, yo me manifesté en contra de esa actitud del PP, de criticar la misma forma de ordenar que ellos tienen a nivel, a nivel, a nivel de España. Y además lo hace imprudente, y bueno, insisto, yo me vería incapaz de criticar algo que yo estoy haciendo. Y bueno, y terminar diciendo que para la Partida Educista PSOE y PSOE son similares, son iguales, ahora se une a esto Izquierda Unida siendo cómplice de todo esto, y que bueno, nosotros ahora defendemos este colectivo tan machacado últimamente, como es el de los funcionarios, y que como acabo de defender ahora, no solamente le afecta a ellos, sino que nos va a afectar a todos los andaluces y andaluzas. Y bueno, acabo de, un poco, de que me da mi posición y doy paso a Miguel Ángel Carmona, al Carlos de Janillas, para que diga lo que consiguió. Muy bien, pues muchas gracias Encarna, y gracias a todos los medios de comunicación por seguir hoy esta hora de triunfar. Y como ha comentado Encarna, bueno, yo creo que es fácil entender, ¿no? Lo que pasa aquí. Yo entiendo que parece que de nuevo somos los mandaluces los que tenemos que, bueno, que en este caso que cumplir, ¿no? Por las prebendas, ¿no? Que nos pone este gobierno, este gobierno, porque yo en definitiva lo que veo más importante es el gobierno que nos atane, ¿no? El gobierno de la Comunidad Lucía, un gobierno bipartito, ¿eh? Que está de la Comunidad Lucía Unida, un gobierno en el que veo que, directamente, aparte de, bueno, de los recortes del gobierno central, ellos toman sus decisiones propias, ¿eh? Y recortan, ¿eh? Adictos y comunistas. Comprobamos actualmente como ningún partido político ha dicho absolutamente nada al respecto, no había ninguna campaña, ningún partido político, ni PP, ni evidentemente PSOE, ni Giro Unida, fuera de nuestra comunidad, ¿eh? También aludiendo a este tema, no, el tema de las pagas de los funcionarios. El funcionario es una persona que se ha adecuado a un sueldo, que ha tenido un esfuerzo extra, un esfuerzo por muy sencillo, ha estudiado, ha sacado posiciones, que ha dado todo su trabajo, no siempre se ha jugado como lo ha querido, ¿eh? Y se ha adecuado a su pequeño sueldo para poder vivir, pues, medianamente tranquilo. En la época de Bragagorda, como se puede decir anteriormente, las trabajadoras normales y corrientes, pues, ganan mucho dinero. El funcionario, pues, siempre tiene su sueldo, peligro a andar. Pero, bueno, nos vemos adecuados. Yo también soy funcionario, yo soy docente, como bien saben, bueno, mucha gente de aquí, de la comarca, y en un principio, pues, claro, nos adecuamos en sueldo. Cuando la gente gana mucho dinero, ganamos nuestro sueldo, peligro a andar. Cuando la gente deja de ganar dinero, parece que el mal endémico son los funcionarios. Funcionarios, como siempre, como el momento de encarna, funcionarios, ¿eh?, que somos los que estamos directamente, cara al público, que trabajamos con los niños, trabajamos con los enfermos, trabajamos en la administración pública, pero hay diferencias entre unos y otros. Parece que los funcionarios de la Junta de Andalucía son, vamos a decir, los varias, ¿eh?, de aquí del Estado español, ¿eh?, y, bueno, directamente los gobernantes de aquí de la Junta de Andalucía, pues, deciden, como ellos quieren, deciden, pues, ponernos, bajaron la paga, evidentemente, ya hemos perdido un derecho, que eso no es irrecuperable, pero lo que también es importante es saber cómo se puede recuperar ese derecho. Actualmente, pues, parece que, como nadie dice nada, solamente los sindicatos, algunos de ellos, sindicatos de funcionarios, evidentemente, sindicatos de enfermería, los sindicatos médicos, parece que sí están de acuerdo con las propuestas del Partido Andalucista, pero, evidentemente, los grandes sindicatos, ¿eh?, mientras habíamos juguetes de condiciones obrejas, pasan totalmente del tema. No se han pronunciado, ¿eh?, y no dicen nada, no sé por qué, porque cada uno se ha creído su propia conclusión. Lo que es cierto es que, ante toda esta magama de circunstancias, lo que hay que proponer son soluciones, ¿no?, que es lo más importante, porque lo que ahora podemos decir, ya estamos quejando de que es recorte de paga, no estamos quejando de que hay una diferencia indiscriminada entre un profesional que trabaje en Andalucía y que trabaje, por ejemplo, en Ciudad Real o trabaje en Madrid, y el problema no reside en eso, el problema reside en cómo podemos atacar ese problema y, como comentó el Cármado, también nos da las claves, ¿no?, para poder intentar, pues, por lo menos, descongestionar económicamente la Junta de Andalucía con respecto a este tipo de situaciones. En este caso, ha comentado el Senado, con la Diputación de Provinciales, ya toda esta información, por más comentado en el último pleno de la Diputación de Andújar, en el que el Partido Popular plantea una emoción, ¿no?, en la que dice que también está en contra de este tipo de recorte, que ha hecho la Diputación de Andalucía aquí en su comunidad autónoma, pero también es cierto que siguen promoviendo las diputaciones provinciales a la que condenan que la mayoría de la de ellas, ¿no? Entonces, lo que también hay que decir es que cuando planteamos en un programa electoral un programa, en definitiva, y entre ellos tenían la Diputación de Diputaciones Provinciales, que lleven a efecto lo que dicen, porque si no no es así, seguimos mantiendo las medidas preventas, a comentar que coge un sillón y no lo quede soltar, ¿eh? Y eso también es problemático. Tenemos un problema aquí, yo creo que lo fácil es, tenemos un montón de, el problema de Andalucía, el problema de la Administración Pública es la duplicidad y tipicidad que existe en la Administración Pública. ¿Por qué? Pues simplemente porque todos conocemos que existen agencias públicas de no sé qué, existe la, de este tipo de, aparte, fundaciones de no sé cuándo, hay un montón de historias que la mayoría de las ciudades no conocemos. En la cual están trabajando un montón de gente, que falta alejarar, evidentemente, pero que sí es cierto que es una gente que está colocada prácticamente a dedo, porque muchos de ellos son exalcaldes de partidos políticos, primos del alcalde, vecinos y demás historias. No parece que son débitos políticos en lo que está afectado también a esta sociedad. Y entonces a todos nos comparan por las mismas racionales. Yo solamente quiero decir, ya que tenemos aquí esta, bueno, este medio, estos medios son muy importantes porque si no es público, la gente no se enteraría de lo que está pasando, porque muchas veces, si no es así, parece que esto es un sinivir, ¿no? La gente del pueblo no se entera o no quiere enterarse, ¿eh? Porque un profesor o un docente o un médico tiene mala cara o no tiene un, no tiene, yo estoy sufriendo, yo tengo que poner buena cara en mi trabajo, porque mi trabajo es ser docente, a mis alumnos, evidentemente, porque me debo a ellos, ¿eh? Yo no puedo pagar, ¿eh? Con el pago que me están dando a mí, supuestamente, mi gobernador es pagarles a mis alumnos de la misma manera. ¿Por qué no? ¿Por qué me ha sido docente? Porque muchas veces es un trabajo, no es un trabajo porque uno no trabaja en otra cosa, porque ya me voy a estar trabajando en el campo, pero en este caso es un trabajo que me gusta, me gusta por la docencia. Igual que al médico le gusta también sonar a su, a los ciudadanos, ¿no? A quien se encuentre enfermo, pero, claro, bajo esta cintura, ¿qué diferencia existe? Yo digo, por ejemplo, la administración local, en la que yo dirijo una de ellas, evidentemente, no a sus trabajadores, sus paranzas o paranzas, íntegras. En cambio, los funcionarios de la Junta de Andalucía, los que tenemos en altas competencias, aquí en la Junta, en la Junta de Andalucía, se ven recortados, ¿eh? Totalmente porque el compromiso específico se le ha quitado totalmente de ellos. Y ya han comentado aquí antes, hemos comentado antes aquí con los medios, claro que hay una diferencia, depende de qué sueldo, pues, son bastante considerables. Y, sobre todo, decir que yo la solución la veo fácil, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Que la solución, el problema existe, pero que no existe la gran solución. La solución sería en la eliminación, como he comentado antes, de la duplicidad de la administración pública en las agencias, o en su defecto, ¿eh? Poder recortarlas porque parece que el gobierno central se da cuenta de eso e intenta hacer algo, entre comillas, habrá que verlo. En la eliminación, o está dejando un poco más flaco, ¿no? En el tema de empresas públicas, en agencias y demás, ¿no? Porque lo que no es normal, cuando un alcalde es una reunión, cuando uno va a una institución provincial, cuando uno va a un evento, para una subvención, nos encontramos allí, pues, dos personas para decirnos lo mismo. Me encuentro el delegado, después lo que decía el diputado de la Policía de Jaén. Porque hay gente que está en Jaén porque es aquí donde estamos trabajando. Y me da risa, decir, pues, señor, tenemos dos sueldos para aquí, personas. Y esto es lo normal. Pero no solamente los dos sueldos son las cabezas que ya pertenece, sino que es que, tal, lo que conlleva detrás. Desde el choce hasta el gasolio que gastamos en el coche y por recoger a este señor, pues, señora desde su casa para llevar el trabajo. Entonces, claro, si nos planteamos ya que sí, el político, se ha convertido, como dicen por ahí algunos, en un político profesional, que si no fuera por eso, muchas veces no podrían de nada. Si empezamos de esa premisa, pues, claro, a nadie le interesa, me parece, a adelgazar esa dirección pública. ¿Por qué? Porque es fácil, pero que están en el poder. Se dediquen a rodearse de todos aquellos que le vayan al mismo son. Y yo no entiendo que sea así. El político debe gastar su tiempo, debe gastar el tiempo que determine el ciudadano, el tiempo de trabajo que debe ser más importante. Y en este caso, intentar, en el posible que espese, vamos a economizar, vamos a darle esto en una realidad, para que otros funcionarios no se me dan discriminados. Cierto es que dice uno, bueno, cuando está la cosa mal, está mal para todo el mundo. Yo entiendo que cuando dice el gobierno central que ven indicios, y lo ven por ahí, ven la luz al final, ¿no? Y dicen que vamos a salir de esta crisis. Yo, en mi pueblo, que es mi microcosmo, veo, no veo nada. Veo que sigue la gente más parada, no veo ningún tipo de iniciativa industrial, no veo absolutamente nada. De tal forma que yo no sé cómo estas personas pueden tener esa capacidad de respuesta, ¿no? Al igual que cuando estaba en el gobierno de la nación, decían que no sabían que se encontraron, ahora sí vienen en el futuro que hay que salir de aquí. Evidentemente, habrá que salir de aquí, yo lo entiendo. Esto llegará al momento, pero yo todavía no lo veo y los va a meter un pueblo de cuatro habitantes. Yo no sé desde mil ni de cuarenta mil lo que verán. Yo no veo absolutamente nada. La diferencia que existe entre un funcionario y otro, en un principio no te caen ninguna. Es decir, los funcionarios son todos iguales y tenemos que estar, ¿para qué? Para el ciudadano. Entonces, esta es nuestra función. Lo que sí es real es que aquí en Andalucía pues parece que vamos de la mano de diez, vamos con el paso a cambiar y que nuestros políticos, que son los que tienen que defendernos, pues parece que nos defienden. Parece que nos interesa la figura del funcionario. Y el funcionario al final es el que firma documentos que es el que vale. Porque me puede venir cualquiera de una empresa pública y con un tipo de documentos no tiene la posibilidad de poder constarar ese documento a nuestros funcionarios que quitarse hasta de menos orden o de menos nivel que le manda el documento, ¿no? Y así nos va. Así nos va. Ha comentado el Carna, y eso lo pide uno en la propia Carna, ¿no? Pues evidentemente, aunque se baja el consumo, eso es indiscutible. Esta es Navidad de pasada, cuando ningún funcionario cobró la paga extra de Navidad, yo en mi casa, pues no hice ningún gasto extra. Es exactamente lo que era la comida y después de eso existir. Yo, gracias a Dios, tengo mi trabajo y lo tengo aquí. Es decir, yo de la comida no tengo por qué comer, pero por lo menos, tengo esa... bueno, ese pequeño... esos insultos se me quitan, en definitiva. Pero cuando existe esa diferencia entre funcionarios, entre diferentes comunidades autónomas, en los que uno parece más que otros, que se ha generado ya anteriormente, porque sí existe que hay diferentes solos entre funcionarios que hacen la misma labor, ¿eh? Y eso lo sabemos porque es fácil de averiguar. Pero es que ya, cuando llega el momento de una paga extra, que supuestamente parece que era ese pequeño respiro en ese funcionario, que era en ese momento cuando dice, bueno, pagamos los seguros, pagamos las cosas, pagamos la vacaciones y que haces cualquier cosa, resulta que lo te encuentras recortado en tus, yo creo que en tus derechos. Y en el momento que algún partido político tiene que hacerse cargo. Y el Partido Democrático se hace cargo de este tema. Y dicho está, si este partido, el Partido Andalucista, el Congreso de la Ejecutiva Nacional, llega algún día a ser parte, o como aparte, o nuestro gobierno, nuestro partido, es parte determinante en las actuaciones públicas dentro de la Junta de Andalucía, va a intentar recuperar lo que estos gobernadores han perdido. Pero ya lo he dicho antes, ¿a partir de dónde? De la eliminación de la duplicidad y triplicidad. Me perdonáis que me repite siempre lo mismo, pero es que no hay otro sitio donde sacar dinero. Porque lo que no está bien es que las personas que se han criticado, por lo que sea, por tener un trabajo, por tener un sueldo puesto, por servir a los demás, ahora serían recortados porque los políticos no serían capaces de gestionar todo el dinero que han tenido aquí en la Junta de Hidato de esta forma tan FusoBithia, como entre EB y хочешь devagos dinero, ahí está el juego, ahí estamos en la culpa uno o la otra, pero al fin y al cabo del que sufre y sigue cumpliendo, no se quede en ningún puesto de trabajo. Estamos en lamentables cuando uno mirámonos la tasa de desempleo, y esto no tiene solución entonces pues yo le da risa y muchas veces cuando estamos viendo por unas calles de televisión algunos ministros hablan de cosas que son putopías y poco más puedo decir yo, bueno, estamos de aquí para hacer que preguntar por imposible y responder lo mejor posible yo si me disculpáis quería aprovechar la ocasión ahora que Miguel Ángel ha dado en mi cidades me gustaría que al que se intenta confundir a los ciudadanos, a los partidos que defienden que se evitarían las duplicidades eliminando la autonomía eso es radicalmente falso las duplicidades se eliminan como acaba de decir Miguel Ángel el dinero es el mismo si la comunidad autónoma tiene una competencia pues, punto no tiene por qué tenerla el gobierno de Madrid las duplicidades se eliminan como acaba de decir Miguel Ángel que no haya cientos de puestos para la misma función y no desde luego aposta la autonomía el partido autonocista defiende la autonomía defiende el autogobierno queremos más autogobierno porque nosotros somos muy municipalistas creemos que con la cercanía al ciudadano se pueden resolver mucho más sus problemas y nosotros por eso defendemos los ayuntamientos la EDA el dinero sería el mismo simplemente se gestionaría de una forma más cercana a la ciudadana yo me gustaría aprovechar esta ocasión para dejarlo claro porque hay algunos partidos que justifican que se evitaría que se ahorraría dinero eliminando autonomía y eso es radicalmente falso simplemente si yo imagino que comunidades como Cataluña o el País Vasco nunca se conseguirían eliminar y entonces la policía volvería a depender totalmente de un gobierno de Madrid que si ya no nos hace caso imaginaros si no tuviéramos nuestra mínima autonomía o posibilidad de autogobernarnos simplemente me gustaría precisar eso para que no se confundan los ciudadanos y nada más como ha dicho Miguel Ángel si quiere usted hacerle una pregunta y si no pues ¿Cómo se ha gustado esta campaña? ¿Cómo se ha promocionado? Bueno pues estamos haciendo rueda de prensa en toda la provincia de Jaén el secretario provincial ya lo ha hecho en la ciudad de Jaén queremos acercarnos sobre todo a los colectivos y a los institutos a colegios a hospitales de todas las provincias llevando nuestro folleto y bueno manifestándonos en contra de estos recortes e insistiendo como ha dicho Miguel Ángel en que si el partido adjudicista comprometernos que estuviera próximamente en la Junta de Lucía desde luego este derecho que parece ser que ya estaría perdido nos comprometemos desde aquí a que se volviera a recuperar de inmediato en cuanto entráramos nosotros a formar parte de alguna forma en el gobierno yo quisiera ratizar que bueno que es cierto que me parece que a este hombre también le toca y le toca porque es de otra cosa en un principio y nos toca pero no solo que le toca a mí que lo toca a muchísima gente es que lo puedo repetir yo en mi sector en mi trabajo me he estado muy confundida un poco alterada está con mucha desgana pero nunca lo mostramos con respecto a nosotros mismos yo puedo hablar como funcionario y en este caso como docente a veces enfada pero no lo demuestran con los alumnos que eso lo tenemos que hacer porque no es nuestra natividad prima es el carbón que hay que convertir en diamantes para que el futuro dé rendimiento y yo no estoy dispuesto a sacrificar a mis niños como digo yo porque el gobierno que me gobierna me deje tirar o me deje sin pagar extra porque yo entiendo que primero mis alumnos después va a trabajar la formación de nuestros niños la formación del futuro de nuestra sociedad es lo que tenemos que invertir todo lo que haga falta el que cobremos más o cobremos menos eso es un derecho que tenemos anteriormente que nos han quitado en medio que lo que fastidia en este caso me perdonaba la palabra es que haya discriminación entre funcionarios eso es lo que porque si ya está mal está mal para todos está bien está bien para todos entonces ¿cómo es posible que uno que estén en medio de la Comunidad Central con el total de la Menchupaga y los que dependemos de la Comunidad Lucía no lo corren porque puede ser distrubado en áreas no lo sé el caso es que la materia prima nuestra es una materia prima vida no es una mesa ni una silla que puede tener un defecto el defecto sería el defecto de la sociedad es decir los docentes el defecto de una sociedad entera incluso un médico quizá usted es lo que podría hacer si lo tuviera en sus cabales o por ejemplo eso le afectara mucho yo entiendo que son profesionales a nadie esto le va a afectar pero si nos molesta de que seamos gente discriminada con respecto a otra comunidad autónoma y con respecto a función la que tenemos justamente al lado porque tenemos funderarios desde Hacienda Social Administración Local que están tranquilamente que yo entiendo que a lo mejor no es toda la cosa para que todo el mundo corra la mala para extra íntegra a lo mejor vamos a decir quizá voy a poner una mano en el fuego voy a ser lo voy a enviarlos a lo mejor no hay que ponerla todo el mundo íntegra y no tiene que hacer como he hecho aquí Andalucía a lo mejor sé que es lo que estoy diciendo me estoy poniendo la mano en el fuego pero a todos los monos a todos los cristianos con perro de la expresión si está la cosa está mal para todos no para una comunidad o es que resulta que en 30 años de gobierno Andalucía tan mal está la cosa que hay que pagar el pacto el sector más en este caso más indefenso no tenemos posibilidad de hacer nada por eso era una cosa importante que algún partido político se pusiera de acuerdo o por lo menos esto lo dijera y se manifestara y desde que esta propuesta de partido autista pues es importante porque este sector con los márgenes encima nos miran más de uno tampoco se entiende somos el de los chistes el andaluz es el chiste en toda la serie que vemos que ya me está bien lamentable y cada vez lo tiene uno más tan más condicional y encima somos el chiste también del funcionario que la de nada porque a mí mis niños en mi instituto con el de clase evidentemente si trabajo todos los días y falto casi nunca aunque sea la información de alcalde entonces la diferencia reside en que el médico va todos los días a ver a su paciente opera el cirujano que haya que operar y si no fuera así pues mucha gente pero no tiene un chiste aquí y poco más más fragmenta si él pone ahí no, no condena pues bueno no